Viste, pero claro, como se ve que no había entrada de lucro Claro, viste Y eso lo puso Acá en la Municipalidad Lo autorizaron, no Lo autorizaron todo Y después pone bien, algunos bareneros Uno ¿Cómo es? Uno como es Cuatro, 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 cuatro Sí, eso Andalo, viste Pero también te dejan salgando No quieres, eso es lo que van a necesitar Y además, si le viene a pasar algo, le van a ir Si, claro Si, mirá la isla Imaginate Se ve bien bonita de arriba Mirá las marcas Están las marcas Y ellos son de los peragos que salieron Claro Metían botes acá o no? Mirá, aquí está todo blanco, lleno de agua Ah, no, botes no Qué rosa, viste Porque siempre dijeron que está aquí para probarlo Sí, pero que no podés Porque tenés un bordo de este Imagínate con un motor No te callás ahí No te pongas ahí, lleno de agua Mirá, que ya todas las marcas de agua cae, viste Imagínate, estoy andando con un bote ahí, te traes un bordo de este abajo No, no, no Si hay que agarrar el bordo, hay que agarrar todo Hay que agarrar Les Menos Les ANDREW El día de domingo le imagina esto que hay gente que se venía a bañar El viejo se volvió loco ¿Ah? El viejo se volvió loco ¿No quería nadie? Sí, sacándolos Venía las marcas de agua Yo estaba viendo como venía las marcas Y acá en Chumbasol Acá estábamos tirando muros Y allá también en Chumbasol Pero es boludo porque si había habilitado no sería lleno